Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando aguardiente Voy soplando aguardiente Voy soplando aguardiente Veneno de serpiente Hasta abajo Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando aguardiente Veneno de serpiente Veneno de serpiente Veneno de serpiente Gracias por ver el video.